Llegaré con mi voz Surcaré de santo ser Sentirás que pasó y no vuelve a pasar Y tendrás un recuerdo con gusto a miel Sentirás que pasó y no vuelve a pasar Y tendrás un recuerdo con gusto a miel Yo me voy sin llorar ¿Para qué volvete a ver? Sentirás que me estoy desangrando en la sal Y por más que soñemos no puede ser Sentirás que me estoy desangrando en la sal Y por más que soñemos no puede ser Llegaré con mi amor Marcaré de tu piel Sentirás el dulzor de la carne frutal Y estarás la mañana por florecer Sentirás el dulzor de la carne frutal La mañana por florecer Segunda A ver ¿Para qué regresar? Si tu amor ya es padecer Sentirás el calor del camino final Y verás que en el borde me fui a crecer Sentirás el calor del camino final Y verás que en el borde me fui a crecer Al final nuestro amor Soñará el amanecer No me pidas mi bien que te enseñe a llorar Y cantemos la dicha que fue el ayer No me pidas mi bien que te enseñe a llorar No me pidas mi bien que te enseñe a llorar Y cantemos la dicha que fue el ayer Llegaré con mi amor Marcaré de ayer tu piel Sentirás el dulzor de la carne frutal Y estarás la mañana por florecer Sentirás el dulzor de la carne frutal La mañana por florecer